Vamos a ir con Pablito Costas, porque un taxista encontró 20.000 dólares y los devolvió. Viste que parece noticia a la gente honesta, pero realmente es así, es así, escasean, vio. Así que Pablito, contanos, estás con Sebastián Melo, que es este taxista que encontró una bolsa con plata. Una bolsa con plata turbio. Queremos conocer la historia, a ver cómo fue. Es así, Maju, sí, buenas tardes para todos. Estamos con Sebastián, nos ha esperado un ratito porque está trabajando en esta temporada difícil. Algún que otro viaje hay, me contaba. Pero bueno, no solo la historia de la devolución, sino que también lo conmovió la historia de vida que tiene. Sebastián, ¿cómo fue lo tuyo? Gracias por esperarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, comando. Hola, Sebas, gracias. Bueno, fue un día típico, el día lunes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Día normal de trabajo, transitando por el centro, una señora me hace seña por un viaje. Tenía bolsa del supermercado, se sube, vamos a destino, charlando, como uno hace en el taxi normalmente, va hablando con el pasajero. Se baja, está ahí lo más bien. O sea, hago un par de cuadras, nadie me levanta la mano, cuando doble escucho un ruido. Y era una bolsa se había olvidado. Cuando doble la bolsa era dinero que se había olvidado y bueno, ahí pegué la vuelta y fuí y se lo voy a volar porque no era de otra persona más que de ella. Claro, y ahora Sebastián... Esa es la historia. Genial. Digo, primero cuando viste la bolsa y viste los dólares, ¿qué dijiste? Más madera, ¿qué te pasó por la cabeza? Ay, sí. No dudaste en ese segundo. Y era muy importante de plata, obviamente. Claro, porque hay mucha plata. Mirá, yo tengo una historia personal que me enseñó muchas cosas. Yo tengo un nene de dos años y medio, en el cual tiene tres cirugías de corazón y mucha gente me ha ayudado. Yo tuve un año y medio sin trabajar, en Buenos Aires, y mucha gente no ha ayudado, con buena contribución, depositando plata en la cuenta. O sea, creo que era lo lógico. Y aparte lo que me enseñan de chico, a devolverlo, que no es mío y sabiendo de quién es. Tal cual. Y ahora Sebastián, ¿vos la dejaste a ella en un lugar puntual, en una casa? ¿Te acordabas perfecto dónde la habías dejado? Claro, para eso se bajan en una esquina. Claro, porque dicen, no, dejame por acá y no sabés dónde va. Sí, también puede ser, pero en este caso no. Me dejaron en una casa, esperé como hago siempre, esperé que entre el pasajero y una vez que entró, yo salgo. Menos más. Y bueno, me acordé enseguida, porque aparte ya le digo, dice, 10 cuadras. Pará, ¿volviste? ¿Y qué dijo la mujer? Quiero saber qué dijo y si te dio algún reconocimiento. ¿Qué te estaba esperando en la puerta? ¿Qué pasó? No, no, llegué yo, toqué timbre y cuando me vio estaba llorando, así era pálida, ya se dio cuenta, había perdido la plata y bueno, cuando me vio no puedo creer. Me agradecía, me abrazaba, lloraba y obviamente me hizo pasar a la casa y sí, me dio un reconocimiento y bueno, me contó su historia, que era para, por tema de salud, necesitar esa plata. ¿Puedes saber cuánto te dio o preferís no contarlo? Contento le digo y tuvo suerte que... No importa, no importa eso. Espera, ¿te puso contento? ¿Te alegró el reconocimiento? Más allá de la, por supuesto, la felicidad del buen gesto, pero fue un... Ah, bueno, está muy bien, la señora está muy bien. Ya 100 dólares, es un montón. Sí, 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 la verdad que sí, o sea... Si le dio menos de un cuarto, mala persona. No, hay algunos países, perdón, lo preguntaba porque hay algunos países en los que está regulado que cuando vos encontrás un monto de dinero o algo valioso, te tienen que dar un 10% de lo que encontrás. Ah, como la propina. Acá, en general, no se estila, pero bueno, si te pusiste contento, bienvenido sea. Sebastián... Sí, 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 igualmente uno lo hace por la propina, obviamente, ni nada por el estilo, uno lo hace porque lo que se hace es nada más. Sebastián, y la señora te dijo que era para temas de salud, ¿nos podés contar un poquito qué era eso y si te hizo acordar también a la historia que vos habías vivido con tu chiquito? No queda mucho detalle porque me pidió que por favor no... Ah, privacidad. No, está bien, te lo respetamos. ¿Pero te hizo acordar a lo que habías vivido vos? Sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar, que es así. Sebastián... Ya te digo, conmigo tuvo muchísima gente que el día de hoy no conozco colaborando y el día de hoy me manda mensajes preguntando por mi hijo, así que esas cosas te marcan. ¿Qué te parece? Sebastián, y ella te contó en algún momento qué fue lo que la llevó a olvidarse tanta plata en el auto. Estaba nerviosa, distraída, angustiada por tener esa cantidad de dinero encima. Nerviosa y, bueno, muchos problemas familiares. Veníamos hablando justamente del problema familiar que tenía ella y, bueno, obviamente nerviosa porque no estaba acostumbrada más a esa suma de dinero. Y se olvidó lo más importante que llevaba, la bolsa con los dólares. No sabemos si tenía más bolsas con más dólares. Claro, qué suerte que le tocaste vos. Le toca a cualquier otro y se le arruina la vida. No, pero no es uno, no es uno. Es toda suerte que no se subió nadie, nada más. Es eso, porque muchas veces pasa que, no sé, se olvidan algo y uno no se da vuelta para fijar si se olvidan o se olvidan cosas. Capaz de un pasajero, como te puede decir, mirá, acá se olvidaron algo, capaz que no. Claro. Bueno, es que el destino de ese dinero, evidentemente... ¿Te pasó muchas veces? Muchas veces te pasó que se hayan olvidado, porque sos taxista, así que me imagino la cantidad de veces que se habrán olvidado cosas. Plata, tanta cantidad, no. Nunca. Pero algo importante que vos digas, sí, la verdad que devolví relojes, celulares, carteras. Sí, celulares, sí, llaves, anteojos. ¿Algún juguete de algún chico? Lo que yo veo, lo guardo. Sí. Zapatillas, zapatillas. ¿Mucho reconocimiento después que se conoció todo esto? Sí, sí, por suerte. O sea, los compañeros orgullosos y... Porque, viste, el gremio piensa que el tachero no, no te devuelve esto, no te devuelve el otro. Sí, que no. Y no es así, somos todos laburantes, no salimos a quedarnos con nada de nadie. O sea, puede pasar que se olviden algo y uno no lo ve, nada más. Tal cual, porque aparte, primero que no es común, pero además, digo, chorro, digo, por esta cosa que recién decías... Me perdí igual, por esto que recién decías... Sí, en realidad te quería decir otra cosa y en la vista me perdí. Se le fue. Claro, bueno, pero por ejemplo... A la gente se le puede caer el celular del bolsillo, eso es algo muy común. Por ejemplo, ¿qué haces con los celulares? También volvés y se lo entregás. Si es de quién es, sí, si no, espero que llamen o si me ven, lo guardo en la guantina, cuando lo veo, lo devuelvo. Sí, y de esas anécdotas... Hablemos del anecdotario del taxista. ¿Puedo preguntar lo que todos están esperando que pregunte? Sí, Sebastián, Carlita te va a hacer una pregunta que es solo de ella. No, pero el taxero va, viste, medio... Mirando por el espejo. Mirando para atrás. Pispiando. Hay una pareja. ¿Alguna anécdota de sexo a bordo tenés que haber visto? De todo tipo. ¡Ah! De todo tipo. Hay algunas se pueden contar y otras no. Bueno, contá alguna que se vea que sea apropiada para la hora. No, 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 es un mito. ¿Alguna anécdota están pidiendo ahí en el principio? No quiero hacer reproducir estos años. Bueno, para... Tan graves como para no poder contarla, porque si bien Carla te hizo la pregunta, ahora somos todas las que queremos hablar. Y la peor de todas fue hace un par de temporadas atrás, un chico se sube, estaban los boliches en Alén y Constitución. Sí, perfecto. Bueno, cuando íbamos de Alén en Constitución, me pidió una vez si se podía masturbar mientras iba en el auto. ¡Joder, Dios! ¿Para qué preguntas? ¡Haga, haga, haga! ¡Haga, tranquilo, mijo! Como si le preguntara igual su madre dentro del auto. Obviamente que no. O sea, bueno, igual estuvo claro. Se podría haber callado. Oíme, y alguna pelea... Estuvo bien igual. Disculpa, me te molesta si... Ay, pero... Te darías una mano. Sebastián, y alguna pelea que haya... No, pero está insistente. Dos o tres veces me preguntó. ¡Ah! Ha insistido. Qué mal. Los hubiera acompañado al mar, lo mojaba un poco. ¿Alguna pelea que hayas tenido que intervenir, por ejemplo, de parar, no sigas maltratando a tal persona, paro el auto o llamo a la policía? ¿Algo de eso viviste? No, no, eso no. No he vivido. Porque discusiones arriba de los taxis suele haber a veces. Menos mal. ¿Y te pasó porque... Sí, sí, portazos y esas cosas, se baja alguno, así que enojado, sí, pero de ahí a... ¿Para, te hicieron... ¿Pagadios te hicieron? También, sí, eso sí ha pasado. ¡Qué guau! ¿Cómo haces? Ahí abajo tengo la plata y nunca más volvieron. Porque viste que... O te dicen... Bueno, a buscar la plata y no me vuelven nunca. Tal cual. Ah, eso es una guachada. Decime que no tenés, pero no me mientas. Claro. Pedime el favor antes. Y alguna vez, porque lo hemos... Va, creo que lo hemos hecho todos. ¿Subió alguno que te dijo, mira, tengo tanta plata, llévame hasta donde alcance? Sí, sí, varias veces ha pasado eso. Claro. Y sobre todo ahora en tema de pandemia, hay mucha gente que está a la plata justa y me dice, mirá, tengo que estar al lado. Tengo tanta plata. Claro. Me dejé cerca, me quedé lejos. Uno es chofer, yo no soy dueño del auto, yo soy chofer, o sea... Claro. Lo que marca el reloj es lo que tengo que cobrar. Es lo que tengo que cobrar. Obviamente, por 20, 30 pesos, más de una vez lo llevo, si le falta. Y esa que es de películas, el famoso que se sube alguien y suba ese auto, ¿te pasó alguna vez? Siga ese auto. No. Siga ese auto, ¿no? No, recorrida así de boliche, una mujer con una nena, buscando al marido por todos los boliches. No, no, no. La nena, un boliche lo vio. ¿Para él lo encontró? Sí, 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 sí. La nena lo vio al padre. Estaba, sí, sí. Y la nena estaba llorando, no, era bebé, ya tendría un año y medio, me la dejó arriba del auto llorando, yo seguí con la nena y la señora dentro de boliche. No, y volvió después al auto, estaba la nena, ¿te dijo algo o nada? No, la está criando él a la nena ahora. Subió llorando y la volvía a llevar a la casa. ¡Ay, qué horror! Son medio psicólogos, entonces. No, señor. Claro, tiene razón. Y acá hay de todo. Claro, tenés que ser medio psicólogo, te cuentan, o sea, desde cuestiones de salud tremendas a que el marido le estaba cuarneando a lo que fuera, cuidarme la nena, claro. Al que se quiere masturbar en el auto. De todo, de todo. De todo lo que te puedes imaginar, se olvidan y anécdotas de miles. ¡Qué genial! Larga vida a los taxistas. Se viene el libro, ¿eh? Se viene el libro de Sebastián. Sebastián, gracias por la nota, gracias por esperarnos. Un placer conocerte y conocer un poquito de tu historia. Un beso para tu familia. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, Pablo. Gracias por la espera. Hasta mañana, nos vemos. Hasta mañana.